Buena noticia. El llamado cartel de la toga tuvo hoy un nuevo episodio en el Congreso. Hoy fue acusado ante el Senado el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos. Ante la plenaria virtual del Senado fue acusado el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, de ser el jefe del llamado cartel de la toga, el entramado de corrupción, con el cual algunos magistrados manipulaban procesos en el máximo órgano de justicia. Lo hizo el representante Eduardo Rodríguez, quien fue el encargado de investigar el caso en la comisión de acusaciones. Después de practicadas más de 100 pruebas testimoniales, documentos que fueron y que están allegados aquí en el proceso, pruebas periciales, se encontró que existen serios indicios que permiten concluir de la participación del ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor José José Leonidas Bustos y se encontró que era el cerebro de una organización criminal encaminada a favorecer en procesos de única instancia a unos aforados. Y puso ejemplos de los delitos en los que habría incurrido el ex magistrado que hoy se encuentra fuera del país. Formaron una empresa criminal dedicada a primero dilatar los procesos en los documentos anexados, está claramente como en uno por lo menos tenían una orden de captura, orden de captura que postergaron hasta Semana Santa, hasta que se les entregara aproximadamente dos mil millones de pesos. Con estos argumentos mencionó los delitos por los que espera, se ha procesado el ex magistrado Bustos. Estaría en curso o está en curso en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias de servidor público. Ahora, el Senado debe nombrar una comisión instructora encargada de presentar ponencia a favor o en contra de la acusación. Si es positiva, la plenaria vota, el ex magistrado pierde su fuero y el caso pasa a manos de la Corte Suprema de Justicia.